¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo de Rachel and Doc, Borderland 3, capítulo 29. Hola Doc. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo en otro directo, en otro capítulo, deseando seguir con esta aventura y ver qué nos depara. Vamos allá. Eso es, vamos allá. No se ha oído nada. No puedes hablar en la pantalla de carga porque no se oye. No, si ya no está cargando, ¿no? Sí, pero estaba cargando el mío. Bueno, pues eso, que ayer no nos tocó ninguna legendaria, que estamos en la semana de cosas raras. A ver si hoy nos toca alguna. Que mira misión y eso, a ver qué hay que hacer. A ver, mira más misiones. Ve a Terrastilla. Nos queda de secundaria una de estas de entregar hamburguesas por ahí, que son un poco rollo en tiempo. ¿Quieres que la hagamos? No. Pasamos de ella. De momento sí, vamos a por otra. Vale, pues a la misión principal. Ve a Terrastilla. Los carizos han secuestrado a Tannis y van a ejecutarlas para divertir a sus seguidores y para recaudar heridio. Como no les pares los pies, usarán ese heridio para cargar la llave de la cámara de Pandora. Ah, y Tannis la palmará. Hay que viajar, ¿no? Eh, a ver, no deberíamos viajar. En caso de... Pues aquí sale el rombo aquí en el viajar, ¿no? Ah, pues... Es en Pandora. No sé, es raro. Bueno, pues... Dale. Pero es que le he dado y sale el paso... Del pacto. No sé, yo no me entero. Dale, tú. Es que estamos aquí... Es que estamos en paso de... ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos empezado aquí? Pues porque yo esta mañana... He hecho una foto a mi escudo legendario y a lo mejor... Pero es que esta es la pantalla principal donde empieza el juego. Vamos a ver... Vamos a ver... A ver si nos aclara, ¿no? Vamos a ver... Claro, es que... Puede ser que como tú eres el host... A mí no me aparece la misión principal. Voy a hacer un viaje rápido aquí. Que no sé por qué hemos aparecido aquí. He sido yo esta mañana. ¡No! 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 Ahora sí, es un viaje a una zona nueva, debe ser. Vale, voy a coger un vehículo, ¿no? Vale. A ver, ya que estoy aquí, voy a mirar el inventario. Yo creo que lo dejamos ayer hecho. No, yo tengo cosas aquí. Y puedes hablar un poco más alto, como a ver si estoy dejo de oír. Espera, que voy a vender primero. Ella, eso que tienes es básicamente un piso de barreres. Hola, busca cámaras. No ves dónde encontrar. ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Mamá decía que pasar de las 10.000 revoluciones por todo! ¡Ya tengo el coche! ¡Ah, bueno! ¡Anda, mira cómo pita este coche! ¿Cómo? ¿Cómo pita? Es que no lo oigo, a ver... ¡Ah, sí, ahora sí! ¡Ah, es una feria! A ver, a ver... No he mirado a dónde hay que ir... ¿Quieres que abra yo el mapa y te indico? No, vale, justo al revés Es que aquí creo, a ver... No... No, no... ¡Vamos a ir al lado! aquí hay algo joder, dos cabronazos y nos va a matar dispara, dispara que nos matan joder, nos han dejado 200 de vida aquí hay más disquitos un franco de 390, rosa ¿te quieres? ¿te hace más daño todavía que te tengo yo? ¿cuál es un segundo? uno unos segundos más bueno, pues de todo lo que ha soltado no vale nada para varía ha subido el vuelo, eh bueno, pues creo que este es un mapa nuevo splinter muy bien, carnívora debería seguir por ahí el festival recorre todo Pandora en busca de sitios donde llenar las gradas de chalados hace bastante tiempo que no se mueven por lo que imagino que el tema de los sacrificios deben estar pegando fuerte allí sabrás a qué me refiero cuando lo veas espera, que me bajo para que hay una exclamación ya, eh oh, pues tampoco es pequeño el mapa este ahí va, ahí va vende lo que tengas ya de antes te he vendido de antes ¿te has conseguido una hora ahí? ah, pues sí claro, pues que esto es lo del medio porque ya que están aquí no quieres ser franco entonces, ¿no? hemos dicho no, porque tengo uno que está guay vamos a ver me ha tocado uno mejor además rosa la exclamación está aquí la hacienda la he cogido, eh sabía que aún se podía confiar en la bondad de los desconocidos incluso los tiempos que corren ven a hablar conmigo a mi hacienda vale, pues la ponemos, ¿no? la secundaria primero como quieras nos subimos en el coche y vamos despacito y vemos no hay que bajar no hay que bajar no hay que bajar traes caja y ya y bichos aquí y ya pero si no me arrimo no los doy claro, no le lanzo a llamas no hay que bajar y ya no hay que bajar no hay que bajar pariente hay que bajar y ya ah Aquí hay una nevera ¿Dónde vas? A mirar aquí, pero ya vuelvo Mira, aquí hay un Typhoon Typhoon, ahí arriba, aquí le veo Typhoon de León Me topé con una nave en la Marte Grande La cogí prestada y me fui a dar un voltio por el PIS Retúe algo borza de baja gravedad, me pille Después de espabilar, volví a la superficie Pero justo cuando entré en órbita, tuve que hacer un aterrizaje de emergencia por culpa de un anormal que le disparó al motor Me desgracié la pierna y recuerdo pensar Eh, está infectada Y menuda muerte ¿Pero qué es tanto más curioso? Al menos tengo compañía, eh Fetida Y como me dije Estoy hablando una pierna Se me está yendo la pinza Dime Fetida ¿Crees que me estoy volviendo tarumba? Voy a morir Eh, aquí hay una zona que podemos explorar No tiene nada el vehículo Vale, pues vente para acá El color mola Pues lo debemos de tener, porque no sale nada nuevo Me alegro de verte, pequeño Vamos a ver que nos encontramos por aquí Bueno, aquí hay una estaquilla Pues muy poco nivel, ¿sale? ¿no? Recién Tengo poco dinero Mira, Heridio Qué poco valen Muy poco, sí Nada, ya lo voy a coger Esto de nivel 25 Pues no hemos venido aquí antes, eh Si tenemos un nivel 38 Oigan Pues nada Más fácil va a ser Pues nada, nos mola Vamos a llegar más Vamos a llegar más Bueno, aquí ya hay enemigos, eh ¿Me lío con ellos o qué? Sí, vamos ¡Ehhh! ¡No te he imporido! ¡Ya ven! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡Incantidad! ¡Encantidad! ¡Incantidad! ¡Claro! ¡Pues si! ¡Qué mal! Pues que mal... Pues no sé... Ahí arriba hay más enemigos... Sí, aquí hay cositas también, eh... Sí, aquí hay cositas también, eh... ¡Uy, pero espérate que vas aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Pues lo malo va a ser el botín Typhon, que va a ser de muy bajo nivel! Pues está la antena ahí, ¿no, Miguel? Eh, sí, está por aquí, cerca. Me voy cogiendo la munición. ¡Maldito sea, no saqué a cámaras! ¡Han obtenido un fragmento de la llave de la cámara de Edelstein! ¡No, no, no, no! ¡No podemos permitirlo! Sé lo que pasa cuando una banda de bandidos se pone como loca y no es algo muy agradable. Suspender la emisión de los hijos nos da más margen. ¡Pasaros por el bar de Moxie para un track! ¡Eso es porque vamos muy retrasados con las clínicas! ¿Alguien se por qué será? ¡Pues no, trae! ¡No! 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 Voy a dar una vuelta a ver si me he dejado alto, por alto. Marqué y taquillas y no anegué. No voy a coger nada de esto de 400. Y ya está. Vamos al coche, ¿no? Claro. Sí. Ni armas ni nada, me extraño. Aún no la cosa nos haremos. No la cosa nos haremos. ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es que era basura! ¿ piensas? Te has destruido tu vente por aquí y vamos a ver que veía algo una zona en el mapa a ver si nos sale al menos algún bicho raro de esos hay más para arriba vamos porque llaman a este rack el fénix derribalo y averigüémoslo o busca cámaras esto es un evento de estos de hammerlock ocúpate tú es inmune al fuego seguro que renace que no sé si es un fénix mira otra vez cuántas veces podrá renacer y así cayó el fénix para volver a alzarse después volvió a caer y se alzó por tercera vez y ahora está muerto quien la sigue la consigue busca cámaras no es que no nos ha dado ni azul tan siquiera bueno es un evento más por lo menos vamos al coche vamos al coche ¿no? pues sí, sí lo tenemos pues sí, sí lo tenemos bueno esto parece un poco el grande Zauto con los coches vamos a ver esta vez se va a ver las parceras estas de coche en un pago tenemos un pago en un pago un pago que es un pago en un pago que es un pago que es un pago que es un pago ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás fuera del mapa ya? No. Es que sale como una marca ahí en el mapa. No sé qué es, a ver. Una raya. Sí, una grieta o algo así. Pues la diferencia de arena que se ve aquí. No sé. Pues no salen bichos raros, ¿eh? No. Mira que hay un clashtrap. Bueno, ya que estamos aquí. Aquí hay un baño. Va cerrado. Me doy a estas favoreadas tú que estás detrás de aquí. Eh, bueno. El que haya metido a este tío en un neumático odiaba los clashtraps. Así que podemos reducir la lista de sospechosos a... Toda Pandora. Con esa rueda, mi amiguita podrá bailar con la elegancia de un cisne. Eso si los cisnes fueran sobre una rueda. Bueno, entonces en toda la pantalla tiene que haber. Tres caipos, un clashtrap y una antena, seguro, ¿no? Eh, mínimo. En algunas pantallas hay más de una antena y más de un clashtrap. Sí, te va dando cosas. No me digas el qué. Igual que la moxxi el otro día con lo de las antenas nos dio un skin para las armas. Aquí habrá algo. A ver, vamos a ver. Sí. Es como una pequeña ciudad. Entramos. y nos dejamos... Oye. ni muchas alturas, eh. Fortune, Parece desierto Aquí hay una neverita de esta grande Una taquilla grande esta Que yo no voy a coger nada De lo que sale en esta pantalla Yo no sé por qué No llegamos tarde a esta misión O yo no sé Si está desierto, mira que me extraña Estás cerca de un punto histórico De Typhoon de León El primer busca cámaras Por desgracia Desapareció hace décadas Mientras buscaba el mundo natal De los heridianos Estoy ansiosa por obtener Cualquier información Que haya dejado tras de sí Pues según él La información de misión Es una misión para nivel 35 O sea que Pues aquí si quieres mirar Los retretes que hay A lo mejor es que al mapa Podríamos haber entrado antes Aunque la misión Ya pero si ya en la misión Con este nivel Pues Sí pero El nivel es para La parte de donde vas a hacer la misión Ahora estamos explorando el mapa A lo mejor podríamos haber venido antes Que a lo mejor no No lo sé Vale el Typhoon está aquí Mi nave se escacharro Así que pensé Ya que voy a morir en este desierto Y no mientras estoy de juerga Con los heridianos Voy a ver que pasa Si le echo algo de combustible Para naves a la herida Pues gritos Eso es lo que pasa Pero poco después Aterrizó otra nave Una de Atlas Y por un segundo Fui tan imbécil Que pensé que eran mis salvadores Por la duna Se acercaba un capullo Con una sonrisa De oreja a oreja Y por la tumba De mis padres cultivadores De boñigas Os juro que era Atlan de Vega Que había venido a rematarme No, un enemigo ¡Hazle alante! ¡Hazle alante! ¡Toma eso, imbécil! ¡Hazle alante! ¡Oye, un pez, de escogia! He abierto varias neveras, pero no te he dicho nada porque... Sí, yo te lo he dicho, pero que es que no hay nada. Está aquí ya, pero ya que no sale nada. Interesante, ¿eh? Estoy ya de 400, 700, no voy a coger nada, ¿eh? Vale, aquí sí hay algo interesante. ¿Nos subimos? Sí, claro. Yo el primero. Yo quiero ir al primer. Pues tú la segunda. Luego nos cambiamos, si quieres. La pena es que... Ah, que guay no funciona, ¿no? Sí, sí, le doy. ¿Estás montada? Ah, dale, dale, dale. Sí, sí. Vámonos, duve. Toma, ya basta en presión, parece de verdad. Entra en el festival. A ver, a ver. El primer da más en presión, ¿eh? Que vamos, que vamos, uuuee. Sí. Arriba las manos. Sí. Va, despacio, bueno. Despacio. Bueno, despacio tampoco, ¿eh? Mola. Sí que mola, sí. Que nos quedamos aquí. Atrancados. No creo. Que si vamos a imaginar... ...que había una montaña rusa. Ahí, me he dejado uno, yo creo. Uf, se mueve rápido esto, ¿eh? A veces sí. Me falta un poco de sonido, yo creo. Es que está todo desierto. Sí, pero por lo menos el ruido de las vías, ¿no? O algo, yo que sé. No me han dado ningún premio, le he dado a todas las dianas. Ah, sí, mira, se ha abierto. Pues servía para algo, además, mira. Se ha abierto aquí y hay una caja roja de estas. Bueno, son una mierdecilla, pero... Bueno, pero ya vale. ¿Quieres montar adelante? ¿Quieres montar adelante? No. Tengo esta valor, yo. Toma, a ver tú. Desbloqueado. Vaya. Ha estado guay, ¿no? Me han montado una montaña rusa. Sí. Yo estoy por darme otra vuelta. Joder, tío, Miguel. Ah, mira, allí hay armas. ¿Cómo llegamos hasta allí? ¿A dónde hay algo? Allí, mira. Ah, allí. Pues por abajo será. O tirándote de la montaña rusa. No creo que puedas. No sé, a lo mejor me equivoco, pero... Desde aquí. Aquí hay un sitio escondido, eh. No, no entras. Sí, a los he matado, ¿ya? Pues ahora le hemos dado miedo. Sí, seguro. Bueno, oye, si no hubieras venido, no habrían montado la montaña rusa. Ya, ya está guay. Acá está otro coche mejor, que ese que llegamos, ¿no? Está aquí al lado. Bueno, vale. Quiere su colegio. Si hay una habitación. ¿Hay algo ahí? dos taquillas y tres papeleras de estas, de basura oye, por cierto voy a poner la misión secundaria a ver que estamos por aquí rondando oh mira, hay un bicharraco princesa tarantella 2, bien este es un bicho raro aunque sea nivel 27 guay, guay, guay ya está, ya está, legendaria, legendaria te ha tocado a ti, ¿no? a mí no sí, me ha tocado legendaria me ha tocado déjanos en paz ya, hombre lo voy a robar yo he robado una pero no tenía nada y este, este sí tiene algo, yo creo no, tampoco me ha tocado legendaria qué suerte tienes cuando jugamos los dos siempre te tocan a ti, ¿eh? bueno, siempre, siempre no qué es, un lanzagranada mira, te lo enseño espera, espera vete a por la moto esa sí, es un lanzagranada ese es nuestro coche no, esas no esas las he cogido yo la otra que está por ahí andando la peña que pasa por aquí también te roba a ti los coches, ¿eh? ojo con eso sí, claro, el otro día me robaron a mí uno esa, esa, esa esta no tiene nada tampoco me ha explotado el coche que hemos sacado vale, pues espera que voy a ver no, voy a verla no, no, estoy en ello mira, que no te oigo como se porta me doy una cuenta a ver si veo el idio está chulo ¿le vas a usar? no, te lo dejo no, sí, yo no lo voy a usar yo lo quiero para poner en la habitación que tú tienes otro bueno sí, pues lo que yo tengo por eso te lo he dado pues me lo quedo hay otro ciclone hoy, hoy hoy, este como mola hey, no te vayas, no te vayas no te vayas no te vayas vale, este sí este sí tiene ¿qué sí tiene? sí, por lo menos el traje esta tampoco tiene nada pues este sí mira como mola el traje los colores pues estaba el escáner ahí al lado ¿no? a ver vale por aquí hey, hey que yo siempre pensaba caerme por aquí así que subes por una que no tiene nada te la quita igualmente si, vas en ciclona ¿no? me voy a sacar una sí, me la he parado aquí me la he quitado porque no llevaba nada pero... este sitio está muy desierto ¿no? sí, pero porque están en un festival ¿cómo lo sabes? porque lo han dicho sí ya está aquí hay una puerta detrás ¿por dónde andas? aquí arriba está cogiendo cosas y allí veo una puerta cerrada ¿cómo te has ido tan lejos? pues aquí subiéndome a esto para... ¿dónde estás tú ahora? aquí ¿ah, te has pasado a una ciclona? sí, porque pensaba que era súper mena bueno, pues hemos matado a nuestro primer raro bueno, pues hemos matado a nuestro primer raro bueno, ¿has explorado esta zona? no, solo ahí arriba me he subido aquí arriba ¿arriba dónde? no me he entrado ni abajo aquí arriba he subido bueno, pues ya que estamos, ¿oyes? no he subido ni a las piezas de abajo te he dicho que estás abriendo una puerta que está cerrada y está cerrada coge tú de abajo mira, aquí hay una caja de armas claro, si no lo he explorado un marito te has ido muy lejos digo, si te has ido a verla pero cajas de armas de mierda, ¿no? nada sí, 700 pavo ah, bueno, hay un eco es hora de darles una lección a mis hijos, Troy tres bandidos, ya a ver ¿cuál de vosotros, mis queridos niños puede decirme cuánto es 5 más 7? 5 más 7 5 y 7 5, 7, no mermelada, sí mermelada, mermelada no sé ¿y tú? ¿sabes la respuesta? no, madre cámara no puedo contar me muerdo las uñas cuando me pongo nervioso me he dormido todos los dedos no me sacrifiques, te lo ruego ¿has acabado? genial 12 es la respuesta correcta en mi clan, mermelada significa 12 en serio no tengo dedos yo tenía razón mi respuesta de complación reina divina me van a consagrar no, pero sí no, no me matéis ¿por qué lo has matado? han dicho 12 el número recto primero, eso no es lo que significa recto no uses palabras que no sepas lo que significan y segundo, lo he sacrificado ¿recuerdas? esa es la palabra que usamos cuando le quito la vida a alguien ¿por qué lo has sacrificado reina divina? no quiero oír tus respuestas jamás tú eres el que necesita mis respuestas ahora sacrifica a unos cuantos no saque a cámaras pues no sé donde tú quieras yo te sigo no te sigo yo venga yo creo que era un patrón como es el revés no parece a ver que abro el mapa si podemos explorar ya toda esta zona de por aquí oye oye aquí está el eriviano este ¿te sale tiene el mapa? si tenemos que bajarnos siempre para cogerlo no, da igual si no lo vas a poder leer bueno, decías que se quedaban aliento si, se quedan ya marcados en el mapa bueno, vamos por aquí está ahí metido en la cueva ya, yo he entrado pero vamos que la cueva no es profunda son dos metros de cueva pero no se ve nada a ver si nos sale aquí otro bichito de esta aunque ese era un bichazo no nos ha costado mucho porque era nivel bajo pero también hay araña a ver si nos sale una de esas hormiga araña he nacido para esto demonías de ganas ¿eh? ¿qué disparas han obtenido? cual, mis araña de torre tiene el nombre de ajedrez cofre y araña yo creo que esta es rara, ¿no? venga, lo haces rara, chico vamos allá ese nombre de cofre mira, mira todo lo que ha soltado un montón de heridio ¿dónde estás? aquí matando a la única vez no, no es ah, bueno pero si la buena está aquí te ha soltado vente para acá yo te cubro a mí no me ha soltado a la de esta área a mí tampoco vaya, no me ha soltado unas cuantas rosas una rosa y dos azules y no, hay un montón de verdes nada te venía a morder alguna pantallita que tuviera nivel bueno, voy a coger las que más bien no valen por lo menos para vender yo me he dejado un montón si no, también se te va a petar la máquina de santuario de armas de mierda ¿sabes? no, pero son verdes las que me he dejado nada, que me tiro no, pero esta ahí, ¿ojo? no, pero esta ahí, ¿ojo? Bajo la criofénica, ¿no? Sí. Mira, aquí hay una caja de armas. Sí, ahí arriba la he visto yo, pero no sé si no puedo ir. Pero vamos, ni subas. ¡Ah! 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 Bueno, pues aún nos ha salido uno Bueno Cuando cogeras a los enemigos Tienes que romperlos luego para que te den lo que sea Se rompen solos Si no, también Pero creo que tarda ¡Hasta la poesía! ¿Aquí hay máquinas? ¿Tienes que vender? Pues probablemente sí Bueno, que se me ha quedado ahí Ahora que hacemos un repaso rápido Yo voy a limpiar también Pero de 350 Que no me vale Tengo una escopeta de 74x9 con daño de hielo y daño radiactivo ¿Tú la quieres? No, la mía es de 148x9 y es toma bestias Me costó cara, no me gustaba Pero ahora que la estoy usando sí me gusta Sí, la que me dejaste, ¿no? Sí, pero no la usaste bien, pero está bien Mata de un disparo ¿Nos han robado la moto o ha sido mi impresión? ¿O ha sido tú? No, yo tengo la mía ¿Pero te has ido con tu moto? Sí ¿Te han robado la tuya o qué? No sé, es que he escuchado una moto así de fondo Ha sido tú entonces Que has ido con la moto, claro Para que hay un sitio para entrar ¿A dónde estás? ¿Qué enemigos tenemos aquí? Voy a ponerle la bola aquí que nos torde mucho Y vamos a ponerlo Pues no sé Bueno, eso tampoco nos va a costar donación ¡Qué esponja de bala, Zanapuente! ¡Gruzal! ¡Gruzal! Aquí hay una... Va a salir una de mini pico por lo menos Te lo digo porque vengas aquí Estoy justo detrás Sí, una de 1.300 ¡No! ¡Muy buenas! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí, según el mapa, se puede seguir. Lo que significa que aquí, cuando hay una flecha, nos abrirán más tarde el camino. Imagino. ¿Ahora mismo no se puede ir a ninguna? No, ahora mismo no. Bueno, ¿quieres que hagamos un poquito de acción? ¿Vamos al rombo o qué? Espera, que este es el tuyo. ¿Está igual? No. ¿Me te gusta porque es rosa? No, no me gusta porque no tiene la sirena de policía. Vale, que yo voy mirando así, ¿verdad? Vale, porque ahora hay una inflamación de camino. ¿Estás tú aquí pegándote conmigo? No, pues hay aquí un ciclón de los hijos también pegando aquí. Hay dos ciclones de los hijos aquí. Oye, oye, aquí sale un... una calavera. ¿Y por qué se ha ido a la calavera del mapa? ¿Te lo han matado tú? Sí, pero me ha dado un arma. A ver, ya. No puede ser. Tiene que ser otra cosa. Es lo único que había aquí, con el ángel. No puede ser. ¿Quieres que entramos aquí donde es la calavera? ¿Qué es cierto? Ah, no la sale, sale, eh. Esto no sé si será de la misión principal. ¿De qué nivel son los enemigos? y esta en Gona ¡Suscríbete! 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 ¡No queda uno! Quedaba uno No queda, queda Pues entonces se lavan dos Aquí hay una escalera Allí hay una cosa morada en el suelo, a ver qué llega por ella Es un escudo épico que no sé por qué está Pero me he tenido que tirar a por ella No me acuerdo por qué es Pues porque por ahí ya hemos pasado ¿Cómo hemos subido? Pues te tienes que dar una buena vuelta, ¿eh? Pues vamos a buscar Pues es que aquí hay una cosa para ver Ahora no puedo subir por aquí, claro Ya, pero es que no podía Voy a dejar de ver qué es lo rosa Es que además yo tengo una moto ¿Cómo te voy a buscar? Ya, 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 bueno Vamos a ver, voy a buscar A ver, voy a buscar Vale No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Ley ¿Por dónde estás? Por dónde me he tirado Te has ido por lo contrario que lo sepas Sí, he ido por abajo y tampoco el portabala, eh Vale, espere, voy a sacar Ah, ¿vas a robar uno? Voy a intentarlo Ese está a punto de morir, ¿eh? Ya, voy No, no te vale Voy a por uno, que está aquí la máquina ¿O te sacas una ciclona? No, voy contigo ¿Tienes peridión? Esa te te lo creas, ¿eh? Allí voy a un eco, ¿eh? ¿A dónde ves un eco? ¡Ja, ja! Lo he cogido ya. ¿La me vas a conducir? ¡Gilipolleces que decías! ¡Y metértelas por ese guisante que tienes por culo! Si alguna vez vuelves a cruzarte con los invasores carmesíes, no esperes que me apiade de ti. ¡Hemos acabado! ¿Me oyes? ¡Se finí! Pero el buga me lo quedó. Sí, porque ha habido una zona que no he podido mirar. ¡Come! ¡Come with me! ¡Vaya! ¡Qué momento que me he equivocado! ¡No puedo poner las texas! ¿Has comprado algo otra vez? ¡Esta es lo que habla! No, que me ha salido el escudo ese que he visto Rafa, era irle a vender, ya que soy aquí. ¡Ah! Y otra cosa que tenía. Te espero aquí. ¿Qué está ahí aquí? Pues... Parece ser que de momento nada. Vale, pues es que quería mirar porque... No había subido por si acaso había algo. Mira... Aquí hay una nevera de estas, pero nada, vale mil, mil y poco. Mira, pues todo el escogido... Te espero en el buga. ¿Pero te dejas cosas aquí? ¿Pero y qué te dejas? Tampoco hay nada interesante. Mira, vamos a la aclamación esta, la linda del pastel. A ver... Pues dame un segundo, ¿eh? Uno. Igual es que esto de poco dinero, pero bueno. Te doy más tiempo que dinero vas a ganar. No, no, si no ha cogido nada entre la partida, pero la que están las máquinas aquí, sí. No, 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 no. ¡Ay, qué pinta! 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 ¡Sí! ¡Ay, qué pinta! 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 ¿Vamos en tu coche o en los dos? Pues el otro ya lo he escaneado, así que... Pues en este, venga. Está aquí. ¿Conduces tú? Ah, ¿conduzco yo? ¿A por qué no jugamos? Ah, por el que quieras. Deja de que me ubique un poco. A mí solo me sale uno. Ah, solo hay un rombo. Pero antes salían dos, no hay dos. ¿A quién? Porque yo solo veo uno. Pues ahí hay dos. Ah, vale. Joder, porque estoy cagato. No, cabrón, si amplías bien los mapas, eso no se ven bien, tampoco. Oh, esos granujas están usando nuestro fusible para darle energía a su asquerosa minitón. Corre de radio. Asegúrate de pedírselo por las buenas. Estoy segura de que no les importará. Estos tienen un poco más de nivel, parece, ¿no? ¿O no? Mejor vete antes de que te hagas daño. No, 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 no. No, no. No, no. La tumba será tu... Me voy a desventar de él. Es fácil. ¡Me lo demostraré! Vale, ya tengo el fusil. Pues por aquí ya está revisado, ¿no? Sí, es que aquí ya hemos venido antes. Venga, vámonos. Y un poquito más deja conducir, ¿eh? Entonces, no, no te cambio, dale a la Q. Que no, que da igual, que da igual. Dale, dale a la Q. Que no, que da igual. Que me he montado aquí porque he llegado primero, nada más. Qué mal es grande. No, 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 no. Parece un zoológico conectado a una picadora de carne. Parece que esos granujas están usando el núcleo de nuestra turbina eólica como amplificador de graves en su pequeño huatiki. No les importará que te lo lleves. Seguro que les va bien descansar un poco los oídos. Vamos a huate aquí. Eso digo yo. Tío, es una muerte, tío, eh. Vaya, no, mira, no hay un herido de aquí, es jodido. Aquí es el de la vez. Lo importante no es dónde está, es que lo hayan visto. Sí, hay quien lanchea hasta, pero que no lo veis de cien. Me parece que es un chiquita un poco más a mí, vamos. Vale, pues mira, hay un evento de cero. Ah, qué guay, mira, empiezo. ¿No? No le metería un gol ni al arcoíris. Me dio un parro de esos chabos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Nanana, lanana, lanana! Tenía suerte, pero se le acabó. Por siempre cayó. Venga, vamos un poquito. Venga, pero no tenemos baile. ¿Era? Sí, pero no tenemos gestos de estos de maldad. Venga, venga, venga. Estoy tan muy riquita así como las líneas, me voy a poner mal. Me departo. Venga, venga, venga. Me voy a matar, ¿no? No te muevas. ¡En la puerta! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Billado! ¡Venga, venga, venga, venga! Gracias, cielo. Les has hecho un favor. Pero bueno, esa música es fatal para los timpanos. Es casi peor que bailar el foxtrot dentro de la cabeza nuclear de un misil Sky Shutter de clase 12. ¡No, gracias! Bueno, ¿qué sabe la mosqueta de misiles? Vuelve a la hacienda, cielo. Odio tener que molestarte. Normalmente, parece que se ocupa de estas disputas vecinales. Tienen buena mano con la gente. Aquí. Me acabo de subir yo. Vale, no me dejen ir a ver. Te voy a quitar un poco de esa, perdí. A ver. Vamos a hacer una prueba. Mira. ¡Eh, qué guay! No nos da ni municipio para coger. ¡Qué guay! Tiene tan ganas de que los mates mordisquitos. Por eso dejo yo al Digiclón, que se encargue a él. Así no gastas ni bala. Pues no me gusta esta partida. Bueno, ahora cuando nos pongamos con la principal será más difícil. ¡Ey! ¡Que saldaríamos más que eso! Ahí no hemos entrado desde el principio. Ya, pero ahí es la principal. ¡Ay, me van a morir! ¿Eh? Pues porque teníamos un par de secundarias primero. Cuanto más las dejemos va a ser peor. ¡Me da envidia que los demás podáis ver esto a todas horas! Igual nos habéis equivocado, de verdad. Ahora os despegamos que salen todos los ratos. ¿Muerte? Concedida. ¡Eres un amor! Gracias por devolvernos estas piezas. Si no es mucha molestia, ¿te importaría reinstalarlas? Me duele la cadera desde que me di un golpe mientras subía ese núcleo reactor por las escaleras. Vale, pues... Vamos a ponerlas. Es aquí. La pongo yo una. Eh, vale. Yo estoy aquí en la otra. Vaya, buenos vecinos. Vaya, electrificadas. Vecinos educados. Ha vuelto la corriente. Me preocupaba que se me estropeasen los congelados. ¿La doy? Sí. Además, ahora los especímenes no saldrán de la criogenia. En fin, me alegro de tener un poco de ayuda por aquí. Me maravilla la bondad de los desconocidos. Insisto en pagarte algo. Ven aquí. Dinero. Conduce hasta la cinta y... Esa es la principal. Nos queda una secundaria. Y aquí te da otra secundaria. Espera que la cojo. Pues cógela, venga. El arroyo lleva seco casi una semana. El reactor nuclear necesita enfriarse y las plantas necesitan regarse. Pa fue al cañón para intentar que el agua volviese a fluir. Pero no he vuelto a verle el pelo. ¿Te importaría solucionar el problema del agua, cielo? No estoy preocupada, porpa. Siempre se está metiendo en líos. Es aquí. Es lo que me gusta de él. Es como el aguardiente en mi té helado o el bombardeo de protones en mi bismuto. ¿Es esa una combinación aconsejable? Pues claro, cielo. ¿Cómo si no vas a conseguir Polonio 209? ¿Vienes? Tengo que ir. Si hay una zona de mapa cerrada que se acaba de abrir. Dice que la misión es de nivel 33, o sea que... Pero una caja o heridio suelto. Ah, una caja, vale. Un franco. Y uno tuyo de dos azules. Toma. Te lo doy. Pues el mío tiene un arma de 400 blancos. Dos de muerte no la quiero. No salen mucho en eso, ¿qué hay? ¡Tiene que ser! Joder, te la has cagado de un tiro. Vale, aquí está el tercero. No, ahora no saldrá marcado. A ver, tiene que estar aquí abajo esta. A ver, se lo han mandado a volar. A ver, tiene que ser especiales, ¿no? Acomodarse en nouseabundas excreciones corporales te despeja la mente. Algunos de mis descubrimientos más importantes ocurrieron mientras vivía en el cadáver de un saurio. Aquí hay un montón de mierda para volarla, pero no... Ahí deja una cosa tuya, mira la vela, aunque es azul y creo que no te vale. No, el azul precisamente no estoy usando. Y fíjate que era la habilidad con la que iba a haber empezado. Ah, re ideal. Beben. Ah, gracias. Normalmente no me gusta ver visitantes desconocidos en nuestras tierras, pero... Dado lo oportuno de tu aparición, te estoy agradecido por el rescate. Me envían, ma. Parece que te has corrido una buena juerga, abuelo. Debo confesar que mi estado de ingestión era autoinfligido. Esa bestia hambrienta se comió toda mi dinamita. Así que me lancé de lleno a su garganta. No encontré la dinamita en mi peregrinaje a través de sus intestinos. Debe de haberla cagado o vomitado, lo que viene a ser lo mismo en un scan. Si has venido a ayudar, empieza a excavar entre la mierda, visitante. El planeta iPhone está un poco lejos. Deja, ¿eh? Busca explosivos en la caca. Exacto, perfecto. Aquí hay uno. Y aquí hay otro. Estos malditos excrementos han estado impidiendo que el agua llegue a nuestra humilde hacienda. Ahora que tenemos toda la dinamita, podemos acabar con el bloqueo de Vermilingua. Clava las herramientas de destrucción en esa repugnante masa central. Bien colocado. Tienes ojo para la demolición, visitante. Ahora, hunde el desatascador y acaba con ese embalse fecal. Una nube de mierda. Primera vez que lo veo. De las llamas de la destrucción surgen las aguas de la vida. Buen trabajo, visitante. Aunque creo que perdí el reloj durante mi peregrinaje intestinal. Ve y avisa a Má de que estoy intacto. Aunque sospecho que ya le habrá llegado el olor de nuestra victoria. Puey. No. 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 ahora tiene un jardincillo con plantas el coche se muera lo que sabe aquí en el agua por si te has cogido antes el coche se ha vuelto a comer a papá verdad bueno tampoco puedo quejarme si vuelvo a tener agua para mis cultivos y el reactor no la hacienda está mejor que nunca aquí tienes cielo para que te pagues la tintorería y creo que va tiene otro trabajo para ti y si te va bien otra vez para allá hay que volver al sitio pero que voy yo bueno es aquí al lado no están arriba la hacienda aún no es segura a esos malditos mancantes de terrastilla no les hizo gracia que devolvieras lo que robaron volverán otra vez para llevarse algo más que piezas ahora bien soy rápido con el cuchillo pero necesitamos algo más de potencia para hacer frente a lo que creo que se avecina creo que es hora de despertar a Bessie quien dices que es Bessie nuestra hija en cierto sentido Ma y yo bueno tenemos nuestras virtudes así como nuestros pecados creo que pusimos ambas cosas en Bessie a ver si vienes para acá es que se ha venido aquí se ha abierto una zona nueva dentro de la hacienda esta aunque no es que haya mucho pero hay taquillas y si la doy aquí a usar que vas a hacer joder sabes que Bessie es muy exigente sus sistemas lógicos necesitan una compleja combinación de combustible mezclada con precisión Ma tiene razón visitante tienes que abrir las válvulas en el orden correcto sube aquí hay una el cobalto coloidal está fluyendo la siguiente válvula está al otro lado la ves cojo el eco vale vale donnie el grande he recibido tu seco pero debo rechazar tus invitaciones por muy bonitas y tentadoras que suenen ahora mismo es demasiado peligroso también quería darte las gracias por el regalo el tanque es una puta pasada y lo guardaré en mi taller por siempre jamás me has robado el corazón donnie y lo hiciste con todas las de la ley pero ahora tengo que recuperarlo vale no me queda otra siempre que me monte en el tanque pensaré que te estoy montando a ti eso es el escabeche cuántico la siguiente está bien apretada cielo tendrás que aflojarla a ver ¿Dónde estás? ¿Por fuera? Sí, estoy por fuera. ¿Es por ahí la misión o por dónde es? Me imagino que sí, porque hay escaleras y tal para subir. ¿Y cómo has salido? ¿Por dónde has salido? Pues haciendo el recorrido. A ver dónde estás que te vea. Uy, que me caigo. Yo estoy haciendo la valla esta, pero no puedo salir. Es que es por dentro, es desde dentro. Bueno, pues dale tú, entonces, si es por ahí. Ah, por la escalera esa, ahí ya. Pues va a ser que no es por aquí, ¿eh? Pues míralo bien en el mapa. Espera, es que se ha puesto otra misión. Ah, está ahí. Vale, pues ahora me tengo que dejar caer, ya veremos si no la lío. Está aquí arriba. Estoy aquí. Ah, entro. ¡Qué suerte! ¿No has prendido el aceite de fuego nocturno? La última válvula está arriba, visitante. ¿Y cómo llego hasta ahí otra vez? Otra vez hay que hacer el recorrido hasta. ¿Qué suerte? Pues sí, tiene pinta. Sí, a veces sí. Ah, bueno, ese es que era de disparar. Otra vez. Joder. Y ahora encima me he caído. Sube al techo. Ah, ¿y cómo sube? ¿Por aquí? Espera. Que te lo digo. Desde... Hay que salir afuera, pero... Hay que salir afuera. ¿Dónde estás? Mira. Aquí. Pues sal por ahí. Voy con las escaleras, vale. Anda, mira, nadie ha visto eso antes. Sí he pasado por aquí tres veces. A la palanca. Es hora de despertar, querida Bessie. Y justo a tiempo, por lo que veo, los demonios han salido del infierno y vienen a nuestra casa. Ve con Bessie a pedirles por las buenas que se vayan, ¿quieres? No son duros. No son duros, pero hacen daño. Vienen más Tengo el escudo puesto ¡Despérate! ¡Despérate! ¿Ves si siempre se asegura de que no recibamos visitas indeseadas? Mientras la familia esté unida, la hacienda estará a salvo Visitante, ven al porche Nuestra humilde hacienda está protegida y restaurada Y tenemos que agradecértelo a ti, visitante No tenías por qué hacerlo, pero nos ayudaste Pa, Bessie y yo queremos darte las gracias por todo lo que has hecho Siempre te recibiremos con los brazos abiertos en nuestra hacienda cielo Un arma rara Disfruta de tus beneficios, correo Espera que me llaman un momentito Cura tus heridas de bala en la clínica portátil del Dr. Z Ya te vas, vale, vas a acabar en el hoyo Yo tenía ahí cuatro armas, digo, Miguel Véndelas En social Ah, ya, pero... Pero es que como se dan una mierda ni me molesta Se te oye bajito ahora, eh, arrímate el micro Ah, perdón, sí, es que como me lo he quitado que me han llamado por teléfono Se me ha tocado una pistola Porque la legendaria me la he quitado Vale, yo estoy esperando a tener el coche Que haya cambiado la misión Cuando tú quieras, eh Pues vale, espérate que los vean Lo que me han dado, ¿eh? Lo que me ha dado, ¿eh? Ahora aquí pare el padre Tengo una de 700 y pico que compré con el heridio. Pues espérate que te voy a dar una hora que está guay, a ver si te gusta. Esta es donde el coche, ¿no? Sí. Vale, recuerdo que tengo una escopeta ahora. Te voy. A ver que mire el mapa. Bueno, nos pilló cerca del primer rombo y de camino al segundo, o sea que... La primera rombo es aquí. Tengo una mejor, ¿eh? Te la puedo gelar. No, no, no. ¡Qué risa de bruja! ¡Qué risa de bruja! Bueno, por lo menos ahora salen más, aunque no sean muy difíciles. Esto ya se parece más a algo de la que conocemos. Ya, pues no le han servido de mucho. ¿Tienes la mía de loma bestia? ¿El qué? La escopeta. No, si yo tengo una de loma bestia también. Esa ya me la dejaste, la verdad es que va de puta madre, pero es que no me gusta cómo dispara. Ya, a ver, si te acostumbras... Me gusta más la que llevo yo, aunque haga menos daño. Con la escalera, ¿no? ¿Me cojo? Puede que los hijos de la cámara estén más locos que una tarta de leche de toro, pero montan buenas fiestas. Créeme. Eres un poco picarona, ¿no? Aquí está. Vamos a ver si quieren picarnos. ¿Eso qué es? ¿El qué? Vale. Es como un Donkey Kong. Cuidado. Cuidado. Es como un Donkey Kong. Cuidado con la viana y ¿qué pasa? Se caen... Caen barriles explosivos. Sí. Ha caído un psicópata. Ha caído un psicópata. Ahora mira, esa es la viana. Ahora mira. No. Ah, pues le disparo yo. Dispara. Cuidado, ¿eh? No pasa nada, ¿no? No. Hay dinero. Vámonos. Eso está bien. Me gusta más la montaña rusa, ¿no? Pues nada. A ver, vaya. Vamos a pasar por el botín Typhoon, ¿no? De camino. Sí. Mira, te enseño una pistola a ver si te gusta. No creo. Porque la que tengo me gusta mucho. Tenemos la lista de... ¿De qué? De las que compré con Eric. Eh... No. No, porque no la voy a usar. Es que la pistola que tengo ahora me mola mucho. Es prácticamente la que más uso. Vale. A ver, espérate que se me ha quedado esto pillado. Qué pesado. Se me ha quedado el personaje pillado. No se mueve. No se me mueve. No puedo hacer nada. Dale al tabulador. Vale, a ver ahora. Conduce. No, dale, dale. Dale, que yo te guío. Vale, está el Typhoon aquí, ¿no? Sí, por eso. Ah, vale. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda, más izquierda. Bueno, párate ahí. Va a ser aquí dentro. Sí, aquí está. Va a ser aquí dentro. Sí, aquí está. Bueno, pues no voy a coger ni una. Bueno, una sí. De 700, tío. Que vaya una mierda, eh. Vale. Vale, vale. Vale. Va a tocar un avalórico. Voy a ver si lo tengo. ¡Van por el nuevo! Desbloqueado. Mira, lo tienes malo one? Lo tienes creo que también. Sí, me suena. Sí, desbloqueado. Sí, desbloqueado. Venga, que conduces tú. Pues que sí. Que conduces tú. Que conduces tú. Que conduces tú. vale por ahí a la derecha todo tieso aquí ya hemos estado también hay que coger huevos de hormigaraña a ver si no sale otro par de hormigaraña de esas feas de esas que dan botín deberías huir a todos nos llega nuestra muerte pero aquí antes ah 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 No, 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 no. No, 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 no. Sí, que está aquí arriba. Con ese alma no lo rompe. Anda. Es una vieja receta familiar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ya estoy en el coche por la izquierda un poquito por la izquierda, por ahí, por ahí por ahí, dale recto y ahí, un poquito más pa'lante de aquí a la izquierda vale mira, una piñata aquí ¿para dónde? esas colgadas no, no sirve de nada está mientras termino la tarta porque no vas a la parte de atrás y me traes unas velas y por velas, quiero decir barrenos de dinamita esta es la que me va a dar la piñata ¿por dónde? la parte de atrás vamos a la parte de atrás me trae tu trepa por aquí la buena, contaremos cosas no te caes a ver que mire el mapa está aquí una puerta, tío ven el caso es que antes la de Urga aquí está aquí está la puerta, eh os le doy vale, ya la he cogido ¿dónde está? pues no lo sé está como dentro de la casa aquí hay una puerta, a ver si se abre si se abre mira que preciosidad ahora recoge las partes de la tarta y pongamos en marcha esta venganza no llévalo al territorio de los puños ya me antes no te de de dónde viene su nombre dejémoslo en que un poco de grasa puede ser muy útil en cualquier caso diles que la tarta es para el cumpleaños del rey puño joder otra vez se me ha quedado a pillado al montarme en el coche cago en la leche ahora ahora espera monta ¿me indicas? si de dónde venimos a ver tú todo tieso todo tieso todo tieso a la derecha un poquito más, más, más ahí, recto ya todo hasta el final a la prueba esta para ver algo está cerrado venga monta la tarta sobre esa vagoneta y el coche también vamos a cazar llama el timbre y felicítale el cumpleaños de mi parte fiesta privada mierda seca ¿qué quieres? mira chaval solo estoy intentando alegraros la vida con una tarta es para el rey puño ¿tarta? así, joder el rey se retorcerá los puños de alegría mándanosla venga enciende las velas y empújala dentro empújala con fuerza jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tu torrento y cual balanza, y todo lo que quieras, sean muy felices hasta el día que te mueras. Espera y verás. ¡Os lo merecíais, cabrones! ¡Nadie se la juega a la vieja Beatriz! ¡Muchas gracias, cielo! ¡Vuelve aquí para que te dé tu merecida recompensa! ¡Me alegro oír los gritos de dolor de mis enemigos mientras se queman viva! Anda, mira, has soltado un regalo. Es pa' ti. El que es pa' mí. Me has roto una cosa tuya blanca. Y a mí una tuya. Pero blanca. Y encima azul. Pues toma. Pues yo así que esa blanca no la quino. Vale. No, hasta la tuya es morada, pero vamos que es verde. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Sea? ¿Sea? Voy a jugar la piñata esa. Oh, he estado guardando esta piñata para algún cumpleaños muy especial, pero creo que te has ganado la oportunidad de reventarla, toda tuya busca cámaras. A la piñata. Dale, dale. Pues no ha soltado nada, ¿no? ¿Es una bomba? No. Todavía no era de piñata. ¿La has dado con un disparo? Sí. A lo mejor tenías que haberla dado... Sí, claro, como que llegas ahí a darle. No creo que tenga nada que ver. ¿Y por qué no se ha dado nada? Pues no sé, por qué se da así. ¿Cómo va a ser así? Eh... ¿Por qué la pego cuatro tiros, eh? A la piba. Pues vaya una mierda. Bueno, ¿lo dejamos aquí o qué? Eh... Vale, ahora ya toca la misión principal, eh. Ya, pero nos vamos, Miguel, porque ya... Sí, porque si no nos enrollamos. Vale, pues... Lo dejamos. Lo dejamos aquí. Pues nos despedimos, chicos. Miguel, despídete. Bueno, gente. Eh... Espero que lo hayáis pasado bien, como nos lo hemos pasado nosotros. Y nos veremos en el próximo capítulo. Que puede ser esta noche. Chao, chicos. Chao. 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 Ya lleva.